Día 16 y hasta el sábado 21 de mayo aprende, participa y disfruta de la interculturalidad de Melilla organizada por el área de relaciones interculturales de la Consejería de Cultura exposiciones, talleres, conferencias y espectáculos para todos los melillenses Anímate y convive en esta Semana de la Diversidad Cultural de Melilla Primera Ópera Internacional de Taekwondo Próximo sábado 21 de mayo a las 8 y media Gran espectáculo de exhibición del equipo oficial de Corea del Sur Pabellón Javier Inbroda Por primera vez en España No te puedes perder este evento Melilla Sport Capital Ciudad Autónoma de Melilla Melilla avanza con sus cuidadores de barrio Personas que ofrecen ayuda a los vecinos, comercios y viandantes en colaboración con los servicios de emergencia, el ayuntamiento y la policía Confía en su experiencia para lograr que Melilla sea la ciudad que todos queremos Cuidadores de barrio, mejorando nuestra ciudad día a día ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la LED Plata Nueva cita con el Melilla Sport Capital Enrique Soler en esta noche de miércoles Y nuevo partido vital para las aspiraciones de los hombres de Javier Neto Puede situarse hasta en el quinto lugar de la clasificación del grupo este de la LED Plata Eso sí, si lo que se mide es el número de victorias conseguidas Los de Javier Neto son ahora mismo novenos con nueve victorias Pero dado que este es el único partido que se juega hoy de ganarlo Obtendrían la décima victoria empatando con León y Zamora Que cuentan con diez victorias en su haber Cierto es que al tener un partido menos los melillenses estarían siempre por detrás De Bercianos y Zamoranos por los puntos Pero con el mismo número de victorias en caso de ganar hoy Que ambos con justos castellano-leoneses Idéntica es la situación del rival de esta noche del Enrique Soler El grupo alega Cantabria que si gana hoy sobre esta cancha Del Municipal de Deportes Guillermo García Podrían situarse empatados a victorias al frente de la tabla clasificatoria Los de David Mangas ocupan en estos momentos el cuarto puesto de la clasificación Pero con este partido por disputar Que de ganarlo le posibilitaría sumar la decimocuarta victoria Situándose junto a Urense líderes de este grupo de la LED Plata Pero es que además si hoy gana alega Cantabria en Melilla Jugará la final de la Copa Sar Princesa de Asturias frente a Ibiza Si por el contrario cae derrotado frente al Enrique Soler El finalista será Zornocha que se enfrentará a Ibiza Primer clasificado del otro grupo de la LED Plata en la primera vuelta Por tanto no le faltan alicientes a un partido En el que los dos equipos cuentan con todos sus hombres disponibles Y en el que se enfrentarán dos estilos muy diferentes de baloncesto Los melillenses del Melilla Sport Capital Enrique Soler Tratarán de imponer su velocidad partiendo de una gran defensa Mientras que los cántabros sus individualidades Tanto dentro como fuera de la zona Tanto Melilla Sport Capital Enrique Soler Como grupo alega Cantabria Saldaron sus encuentros el pasado sábado con victoria Los melillenses ante un Gijón Que pese a llegar al final igualados en el marcador Se mostraron en todo momento superiores Inferiores perdón a los de Javier Nieves Los cántabros no dieron opciones en su cancha A un baloncesto Zamora al que derrotaron por 83 a 66 Una vez más Walter Cabral Que no estará en el encuentro de esta noche Al ser fichado después de la fecha de suspensión de este encuentro Fue el jugador más destacado Junto a él El bosnio Mirza Bullic Que estuvo enrolado de las filas del Melilla Baloncesto En la temporada 19-20 Y Agustizan Fueron los jugadores más destacados del equipo cántabro Por parte del equipo melillense Un imperial Diego de Blas lideró a su equipo frente a Gijón Lo hizo en compañía de Luis García Que está dirigiendo a las mil maravillas el juego del equipo colegial Y un Damian Promet Que se le vea más o se le vea menos Siempre está ahí Anotando esos puntos tan necesarios como importantes Dirigirán este choque los colegiados Miguel Ángel Soto y Guillermo García Lino Ferrer, buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Alberto Bueno, antes de nada 10 de 10 con la selección junior Pues sí Por primera vez en muchos años Hemos ganado 10 partidos seguidos Que puede parecer, ¿no? Porque son junior que no tiene No darle la importancia que tiene Pero le aseguro a la gente Que todos los partidos son disputados Y es complicado, ¿eh? Bueno, un partido en el que Cantabria se juega más que Melilla Por la Copa del Príncipe O Melilla se juega más que Cantabria Por ya meterse en un puesto Que le haga vislumbrar los puestos de ascenso Bueno, de disputa de playoff Bueno, los dos equipos se juegan evidentemente El Enrique Soler Porque no puede dejar ningún partido Escapar dentro de casa Pero bueno, y creo que En este caso el que se juega un poquito más Es Alega Cantabria, ¿no? Porque se está jugando El pase a la final de la De la Copa Princesa, ¿no? Y digo eso porque En este baloncesto que tenemos ahora Es que es complicadísimo Ganar cualquier título Cualquier Llevarte cualquier trofeo, ¿no? Y creo que, bueno El título de Copa Princesa Es algo Algo muy importante Muy bonito Y que seguro que querrán jugarlo Y han venido aquí con todo Hay dos jugadores que no pueden estar en este partido Walter Cabral Por parte del equipo cántabro Y el francés Cadu Por parte del equipo melillense Se pueden notar estas bajas Sobre todo la de Walter Cabral Que es un jugador que está promediando 11,3 puntos por partido Sí, son dos jugadores importantes Pero bueno, es verdad que Cabral Que está recién fichado De la Lep Oro, ¿no? Que estaba en Alicante Con Gonzalo García Con un jugador muy, muy importante Con un jugador muy Muy físico Que ya estuvo en Alega Cantabria Años atrás Y que eso Debido a su gran juego Pues Dio el salto a la Lep Oro Pero eso no quita Que un plantel Con jugadores como Alomarín Como Kone Musa Como Mirza Bilic Como Leo Simic Como Agustín Sanz Estamos hablando De jugadores De un nivel de Lep Oro, ¿eh? Bueno, Mirza Bilic Que ya estuvo aquí En Melilla En Melilla Baloncesto Que vimos Que hemos visto La capacidad anotadora que tiene Jugadores que han estado No que han estado De paso en la Lep Oro Sino que han estado Varios años en la Lep Oro Como Agustín Sanz Alomarín Que es uno de los Quizás Si no el mejor nacional Uno de los mejores nacionales De la categoría Y bueno Un equipo Hecho para estar muy muy arriba Y para estar en esa Copa Princesa Que está cumpliendo Las expectativas Hasta el momento Porque si hoy ganan Se ponen Bueno Que realmente hoy se la juega Porque Este equipo está hecho Para estar Arriba del todo ¿No? A ganar la La Copa Princesa Y el ascenso Pues estamos A 19 segundos Para que arranque El partido Aún queda un minuto Para las 8 Y vamos a ver Dos baloncestos diferentes ¿No? El baloncesto De Enrique Soler Que es Desde una defensa Durísima Correr, correr Y un Cantabria Que tiene unas individualidades Que si les dejas Centímetros Te desfrota Sí Y un equipo Muy muy físico ¿No? Que no solo la Hoy lo hemos visto ¿No? En el calentamiento Y lo hemos estado comentando El tamaño de los jugadores Que la pinta del equipo Pues es de un equipo Casi del oro ¿No? Quizás le falte un poquito Para ser un equipo del oro Pero un equipo Como hemos dicho De primer nivel Pues salta Cantabria Con Agustín Sanz Con Fernando Sierra Con Kone Musa Con Mirza Vini Y me queda uno Por ver Alomarín Evidentemente Que es un jugador Fundamental Ese dorsal Número 13 Y Enrique Soler Pues con su quinteto De gala Con Luis García Con Alex Jordá Que le ha ganado El puesto ya claramente A Diego Gallardo Con Diego De Blas Que está Inconmensurable Con Carlos Pollatos Y con Damian Promet El quinteto Habitual O el quinteto tipo Así que va a arrancar ya El partido Primer balón al aire Balón para Enrique Soler Invasión El balón será Vuelto a las manos Del conjunto Cántaro Son exactamente Las ocho Y un minuto De la tarde Se lo estamos contando En directo Desde el pabellón Municipal de Deportes Guillermo García Peci De Melilla Balón en movimiento Sacaba Alomarín Hay una lucha Al final El que recupera Es Alomarín Va a ir a salir La penetración La deja arriba Dos Los dos primeros puntos Del partido Alomarín En ataque ya El cuadro melillense Jugando Luis García Damian Promet Damian Promet Abriendo para el triple De Luis García No rebote largo Para Musa Primer rebote Para Kone Musa El que la sube Fernando Sierra Ahí se la deja Amir Zabilis Bullich Y el segundo En la segunda Canasta De este jugador Este ala Pivot Borneo De 2'07 Y 29 años Atacando Enrique Soler Jugando Luis García Dos contra uno Para Luis García La bola Le llega Damian Promet Monta el brazo No El rebote Para quien Lo palmeó Alo Lo recoge Diego de Blas Y saca La primera Falta De Alejandro Marín Bueno Frenético Este primer minuto Yo pensaba Que iba a ir Más despacito Cantabria No sé por qué Tenía ese Planteamiento mental Bueno La verdad Que las dos primeras Han sido situaciones De contraataque puro Y bueno Un poco Marcando ya Lo que va a ser Lo que va a ser El ritmo De este partido Pues juega Diego de Blas Diego de Blas Con Alex Jordal Al final no pudo La defensa de Musa Intimidó a Promet Ya está corriendo La escuadra Cantabra Ahí el que recibe Smirza Billit Bullit Alomarín Se frena La línea De 6'75 Sigue votando Busca la penetración No puede Se le sale Damian Promet El balón otra vez Para el Bosnio De 2'07 La inversión Para el triple De Fernando Sierra No El rebote Para Musa De nuevo Fernando Sierra Sacando fuera Para ese dorsal Número 22 Agustí Sanz Y primer ataque En estático Del conjunto Cantabro Cuidadito con el triple Quinto punto De Mirza Bullit Y parcial De 0'7 En 1'45 Un Mirza Bullit Que recordemos Que ya estuvo En el medio Aloncesto Y que lo fichamos De nador No estaba jugando En nador En nador En nador En la primera división Marroquí Pues primera falta Personal De Fernando Sierra Irá a la línea De tiros libres Para inaugurar El marcador De la escuadra Melillense Carlos Pollato Cantabria Ahí está subiendo La bola Es el dorsal Número 22 Agustí Sanz Jugando con Mirza Bullit Y le gana La posición A Damian Promet Y atención Que ya está En 7 puntos El ala pivot Bosnio Me parece que la defensa De Damian Promet No está cuajando Bueno es que va a tener Muchos problemas con él Porque al final Es un jugador Que te echa balón Al suelo Que te tira de tres Que rebote Como ahora mismo Estamos viendo Subir la bola Que tiene muchísima movilidad Y es verdad Que Damian también Pero Marín Al final Con bote Los jugadores grandes Pues sufre Bullit ahí Se la deja Conemusa El tiro de Conemusa Dos puntos Conemusa Parcial Importantísimo En estos dos Primeros Minutos Y medio Del primer cuarto Porque en este Minuto tres El resultado Es de dos A once A favor De Alega Cantabria Más nueve Para el equipo Que dirige Y entrena David Mangas Que de momento Se está mostrando Muy superior A Enrique Soler Si pero bueno Ya lo vimos En la copa del rey De Granada De como puede empezar Un equipo Ganando Y al final El Barça Como estuvo Estuvo trabajando Durante todo el partido Y hasta que Hasta que agotó Al Madrid Bueno es verdad Que quizá El equipo De nuestro equipo El Enrique Soler Tiene que dar un pasito Al frente En el tema Defensa Porque Cada ataque Se cuenta por una canasta Al menos En todos Se han sumado Entonces bueno Creo que Cantabria Alega Cantabria Está muy 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 Metido En el partido Y nosotros O nos ponemos a defender Ya Nos ponemos Traje de faena O Lo va a pasar mal hoy Pues vamos a ver Cuáles habrán sido Las instrucciones Del técnico Melillense Javier Nieto A sus hombres Porque tienen que empezar A apretar muchísimo En defensa Y buscar situaciones Más fáciles Para poder Anotar Pondrá la bola En movimiento El granadino Luis García 7'25 Para el final Del primer cuarto Enrique Soler 2'2 Alega Cantabria 11'35 Presión a toda la cancha Por parte Del cuadro Cantrabo La supera Con ese pase largo Luis García Arriba Luis Dos puntos De Luis García Rompieron la presión Con un pase largo Y ya está jugando El conjunto Cantabro Agustín Sanz Ha recibido Precisamente Mirza Buliz De nuevo sanz ahí hay movimiento debajo de la zona para que busque la penetración sanz efectivamente no llega al final el rebote para quien lo recapturaba carlos pollatos se lo robaba de la mano bullet que está en todo no en este caso ha sido fernando sierra hay lucha el balón será para la escuadra melillense vamos a ver cómo va a jugar este ataque posicional el conjunto melillense no olvidemos que la anterior canasta fue fruto de una salida de presión con un balón largo de luis garcía hacia luis garcía y ya juega el base granadino ahí la está subiendo sanz ante él al jorda fernando sierra que es una lapa ahora le salta a lo marín el que juega en lugar si a buscar la penetración que bien se fue la deja la tabla lo hizo el granadino que ha conseguido poner la diferencia en menos 5 a lo marín cuidado que está solo monta el brazo no rebote largo para alejorda jorda jugando atravesando la línea va a encontrar a carlos pollato carlos pollato que busca la penetración la deja tabla dos puntos de carlos pollato parcial de 06 y la reacción ha sido interesante si como decíamos creciendo desde atrás no el enrique sobre cómo no puede ser de de otra manera vamos a ver otro tiro liberado de alo marín tampoco rebote para damian promet ya estaba corriendo jorda no lo vio el canadiense sube la bola el granadino promet ahí está buscando una posición de tiro no la consigue encontrar el que recibe a les corda haya habido falta falta clarísima de con en usa tercera falta de equipo del cuadro cántabro y entra el israelí cimitz y junto a él álvaro palazuelo se va mucha y se va a la marín bueno si quitamos a la marín que es un artillero y metemos a címiz pues tenemos el mismo problema pues címiz bueno es casi casi más titular que con él no en este caso salió con él pero címiz es un jugador importantísimo en este equipo jugando luis garcía diego de blas va a buscar la penetración tiene frente a él a fernando sierra al final el balón es para el propio fernando cierran el rebote va de costa a costa a la deja no rebote largo para luis garcía a la izquierda tiene apoyado prefiere el triple de bla no rebote largo para apoyado ataque estático del cuadro melillense que ha sido capaz de reducir las diferencias a tan sólo tres puntos luis garcía abriendo para apoyado se la va a jugar con el triple ahí va no rebote para luis garcía nueva bola para el equipo melillense para tratar de reducir las diferencias también promete fernando sierra que no lo ni a sol ni a sombra no puede la intimidación de público es suficiente blandito sube la bola san san con címiz ojo con címiz que puede hacer cualquier cosa falta personal de luis garcía primera falta personal granadino y cambio en la escuadra cántabra entra en cancha la última incorporación de este equipo junior sainter un jugador de haití llegado de gijón esta temporada y que procede del fútbol club barcelona de le plata un jugador que ha estado en el barça en el segundo equipo del barça y que se acaba de incorporar a la cancha címiz con el pollatos bullying con el promet va a jugársela él se va a jugar el todo lo hace él se lleva el tapón de damia el valor larguísimo para que la base para abajo y ha tenido que pedir tiempo muerto david mangas porque el parcial ya ha conseguido el conjunto melillense en otros tres minutos recuerda que el minuto 63 llegamos con el resultado de 2 11 y ahora en el minuto 6 llegamos con el parcial de 10 11 un parcial de 8 0 para el equipo melillense efectivamente cuando el enrique soler está atrás trabajando es difícil porque es difícil de atacar porque no no existe especialmente acertado en ataque sino que en esta por ejemplo una buena defensa proporcional hace un mal tiro lo cual no hace salir al contraataque buen pase de luis pero no es que estemos especialmente lúcidos en ataque sino que hemos dado ese pasito extra en defensa a ver la defensa de pico soler es difícil siempre de atacar porque es muy agresiva está al borde de la falta siempre incluso cambiando en los bloqueos saltando al 2 por 1 es un equipo que está con muchas actividades en defensa pero para eso mismo no para para salir david mangas hasta el minuto 3 que ganaba 2 11 no había movido el banquillo ahora lo ha movido entero prácticamente sí claro sabe que tiene que dosificar que en este caso bueno los dos equipos tienen un equipo tiene un equipo hecho para un equipo de 10 jugadores que tiene que jugar tiene 9 como tienen 9 los dos jugando luis garcía 408 para llegar al final del primer cuarto 10 11 victoria parcial de alega ahí está la inversión larguísima en busca de carlos pollato pérdida del equipo una nueva opción para el equipo de david manga de anotar que no recordemos lleva ya cuatro minutos sin anotar un solo punto davis sanz luis garcía sobre él recibe cimis le espera pollatos vuelve el balón al base del cuadro cántabro ahí está sanz abriendo para cimis va a montar el brazo lo monta lejísimo palmea a bull y segunda opción bola extra para los cántabros ahí basan el jugador balear de mahón el que ha recibido ha sido palazuelo palazuelo con bull y le roba la cartera luis garcía recupera enrique soler a la contra llava luis garcía lo hace todo y el enrique soler que se pone por delante en el electrónico a falta de tres minutos con un parcial de 10 a 0 12 a 11 ahí está ese jugador juniors inter de haití no pudo falta personal de la frustración de álvaro palazuelo cuarta falta de equipo de los cántabros y hay cambios en el equipo melidense triple cambio entra máximo entra david horrid y entra diego gallardo vaya después del tiempo muerto y un más sin fall que lleva toda la semana con un problema en una muñeca no molestia y que finalmente va va a jugar bueno al legal cantabria tiene tiene eso no que se está jugando algo en este partido y que evidentemente si el liderato y la copa y evidentemente en cuanto no le salgan las cosas pues pues se va a poner nervioso pues va a poner la bola en movimiento el sevillano diego gallardo david horrid 256 para el final del primer cuarto 12-11 jugando maxi fall maxi fall buscando a horrid ya ha encontrado al segundo base de enrique soler el triple de diego gallardo al aire no el rebote largo para que el balón se va fuera de banda lo pondrá en movimiento el equipo de david mangas agustín sanz ese base balear de mahón llegado a cantabria esta temporada procedente de yeida de lep oro es el encargado de subir la bola sintel con el diego de blas ahí está simic abriendo para de nuevo agustín sanz sanz el triple de sanz no el rebote cayó en manos damian promete jugando ya con david horrid corriendo el enrique soler el triple de diego de blas no no entró pero el rebote lo consigue recuperar diego gallardo maxi fall david horrid ha podido haber falta de cimic sigue el pequeñín base del equipo melillense le saca la falta personal a mirza bullich irá a la línea de tiro libre david horrid doble cambio de nuevo en el equipo de cantabria entra en cancha contreras y vuelve a lo marín se van sanz y se va palazuelo david horrid con la oportunidad de abrir todavía más la diferencia y abrir el parcial que se podría poner una es que ya alega es que tiene una pájara una pájara tremenda que ha sido dos minutos fugaces no con donde ha metido los de punto y llevan seis minutos sin meter una canasta pues ahí va el primer punto de david horrid 13 11 y el segundo también segundo punto de la vida 14 11 lo que es el baloncesto es imprevisible bueno por eso no por eso me gusta tanto y por eso es tan divertido es tan divertido porque esto no es como se empieza sino como se acaba y nunca mejor dicho no sin tel con alo marín delante del maxim fall ahí está marín ahí arriba la mano de maxim fall el repote para bullis se la va a jugar él al final decide que no bullis decide no jugársela abriendo ya para cimic tiene del delante de la maxim fall sintel sintel busca la penetración el tiro de 2 dentro dos puntos juniors sintel siete minutos ha tardado en anotar el punto número 14 el cuadro de cantabria muchos minutos demasiado demasiado juega fall abre paradigo de blas tercer intento de triples tampoco tres tiros de triples lanzados por diego de blas los tres fallados y hay falta personal en este caso de david horrid se va a promes se va de blanco entra al escorda y vuelve carlos pollato movimientos encendos banquillos 1 0 5 para llegar al final del primer cuarto 14 13 más uno enrique soler sacará de fondo cantabria lo hará alo marín como ha cambiado el partido parecía un partido que iba a ir a muchísimos puntos y era súper dinámico y de repente montado una especie de pájala no primero de uno después de otro si tuviéramos que tomar como referencia a lo que ha ocurrido en este en este primer cuarto que está a punto de terminar creo que a ti que sólo le conviene un partido más tranquilo bueno pero está notando en transición casi todos sin tener el triple no la forma de jugar que tiene el día solo yo creo que lo que siempre le viene bien es un partido de mucho ritmo de mucho a muchos puntos cuando a pocos puntos puede ganar pero siempre le cuesta un poquito más pues pondrá la bola en movimiento con emusa que ha vuelto a la cancha el triple de cinis no el rebote para álex yorda jugando diego bayardo subiéndola por la derecha del ataque colegial maxim fall maxim fall david horrid ahí va david horrid la deja arriba el palmeo de maxim fall dos puntos más para el equipo melillense primeros dos puntos de maxim fall 19 segundos 16 13 votando sin parar contreras giovanni contreras ahí va y nos quedan 10 segundos cuidado la posesión 7 segundos buscando a la marín al final encuentra musa musa con maxim fall se gira musa el balón al aire sal o no la posesión no hay un triple de cinta del primer cuarto con ese resultado de 16 13 a favor del enrique soler que quien lo iba a decir y no quiero en el minuto 3 cuando iban 2 11 la verdad que ni poco que decir de este primer cuarto sólo destacable los altibajos no de ambos equipos de primero con ese acierto los dos primeros minutos de alega cantabria y después con esa subida defensiva del enrique soler que lo ha hecho ponerse por delante puede ser que los tres primeros minutos david manga haya sorprendido a javier nieto con las transiciones rápidas bueno yo yo creo que ha sido más un tema de un problema mental de enrique soler desde de empezar enganchado al partido no ha tenido que pedir tiempo muerto muy pronto muy pronto javi nieto y a partir de ese tiempo muerto el equipo ha tirado para arriba yo creo que ha sido un tema de concentración más que más que otra cosa no en vano ha hecho un parcial de 13-0 con una anotación en el enrique soler muy marcada por dos jugadores por david por carlos pollatos y por luis garcía y en las legas sin duda ninguna han sido esos primeros siete puntos de los dos primeros minutos de vista bullying que parece que se le ha ido la fuerza después bueno yo no cantaría victoria todavía porque queda mucho y un jugador que promedia no sé por catorce o quinta lo digo exactamente está promediando en este momento 17 puntos por 17 puntos por partido que uno de los máximos anotadores de de la competición y como hemos visto un jugador total no que es capaz de echar el balón al suelo de tirar de postear y que bueno que si se arranca en el banquillo si lo han fichado aquí como jugador referente es porque tiene que ser bueno pues jugando giovanni contreras el segundo base del equipo de david manga cimic de nuevo contreras junto a él david orrid orrid contreras abriendo para lo marín le sale más informe ahí se intenta jugar ahí va a lo la dejaron pasado dos puntos de a lo marín cuarto punto de este gaditano de san fernando por dar con maxim fall abriendo a diego gallardo ya ha recibido orrid ahí sigue moviendo atento a punto de perder yo hallar 11 segundos la posición se la deja a maxim fall ahí dentro de la zona consigue a la zona dentro de la zona y sacar la falta personal de a lo marín mala se llama la falta de esta no y según la falta que va al banco segunda falta personal bueno falta importante queda el segundo cuarto todavía entero por delante y bueno pues maxim fall que está ya con cuatro puntos tiene la oportunidad de volver a poner la máxima diferencia en este caso sería de cuatro puntos a favor del conjunto colegial ahí está el nigeriano anota el nigeriano quinto punto máxima diferencia de partido más cuatro enrique soler 19 15 minutos se ha jugado de este segundo cuarto ahí lanzando el triple es el cuadro de cantabria fue palazuelo no anotó juega orrid orrid abriendo para alejorda que todavía no ha movido su cuenta de punto ahí va a maxim fall no hizo no la pudo meter para abajo pero sacó la primera falta personal de agustín sanz segunda de equipo del cuadro cántabro maxim fall que volverá a la línea de tiros libres para seguir abriendo esa brecha en favor del melilla sport capital enrique soler un maxim fall no voy a decir los porcentajes porque si no falla pero que lleva ya anotados cinco puntos esta noche ahí está el dorsal número 18 ese pivo senegalés de 208 va a tener que decir no de mentó porque falla el primero pues maxim fall tiene un porcentaje del 52,9 con lo cual quiere decir que toca este toca este vamos a llevar maxim fall con el tiro libre pues ahí está sexto punto de maxim fall máxima diferencia de partido a favor de enrique soler cuando se ha jugado un minuto 10 del segundo cuarto 20 15 más 5 sin tel abriendo para si si me va a buscar la penetración tiene delante de la carlos pollato le hace sombra allí más sin fall el que sigue jugando es musa no y consigue sacar la falta personal del dorsal número 17 carlos pollato falta ajusta ajusta primera de carlos pollato a la línea de tiros libres el jugador número 5 con emusa un jugador de costa de marfil que ha llegado también de la led oro al cuadro cántabro concretamente desde almanza un jugador con un 68 por ciento de acierto en la línea de tiros libres con e moussa ahí lo están viendo ustedes ahí va con el segundo tiro lo falla también el rebote para ford horrid horrid con al escorda más informe diego gallardo diego gallardo de nuevo el sevillano buscándose un hueco para penetrar ahí está penetrando saca el tirito no el rebote largo para quien al final entrega ya entre máximo entre máximo y agustí sanz el balón será para los melillenses 2015 no se ha movido en los dos últimos ataques el electrónico de este municipal de deportes guillermo garcía pezzi sacará horrid abriendo para diego montando el brazo el tiro de dos hay falta personal del dorsal número 10 de álvaro palazuelo será la segunda irá a la línea de tiros libres sevillano diego gallardo muchas faltas en el equipo de cantabria aunque tanto con una dos pero pero ya empieza a notarse y queda mucho partido y lo que le está costando a ellos anotar lo cual nos alegramos pero es que pues digo gallardo este equipo equipo con una notación alta y que juega con ritmo y le está costando muchísimo trabajo anota su primer punto diego gallardo más seis enrique soler abriendo estirando cada vez más su ventaja ahí va el segundo tiro libre de la escolta sevillano 22 15 más 7 enrique soler subiendo la bola sanz horrid que la prieta va a intentar recibir fernando sierra no sigue sanz ahora ha recibido sierra sierra de nuevo para sanz aunque pinta el tiro tiene delante de la más simple se la va a jugar ante él no puede presionar le sigue jugando sanz ahí va el tirito de sanz no el rebote el rebote el coque moussa con hemos arriba la tabla ahora es un lister que se hace con el rebote no y más 5 consigue al final hacerse con la bola juega horridor y para el triple de diego gallardo se sale rebote moussa intercambio de transiciones de uno al lado al otro del campo ahora es fernando sierra moussa el triple en este caso de álvaro para suelo a nota de 3 para reducir las diferencias a más 5 22 18 juega más sin fall delante de él pone moussa david orrid ya se aproxima el sanz ahora que recibe dios gallardo el autor del triple palazuelo es el que le defiende sigue jugando ahí no se entendieron para nada y menos mal que el balón dios moussa bullich porque si no lo habría perdido enrique soler i i i entra damian promet entra luis garcía se van david orrid y se va carlos pollato 701 para el descanso 22 18 sigue la victoria de la victoria melillense y pondrá la bola en movimiento diego gallardo abriendo para damia promed el triple de promes los tres primeros puntos de damia promed el máximo anotador del equipo melillense luis garcía robando de la cartera robando de la cartera sanz y mete a nueve puntos de diferencia al enrique soler ya está jugando para la suelo abriendo para bullich bullich con san se la está pidiendo con el moussa ahí está pisando la zona moussa metió el pie maxim fall será balón para los cántabros y enrique soler ahí a su ritmo poquito a poco y no pero alejando muchísimo aleja cantabria con una espesura dina no de estudio seguro que no estaba muy contento david manga le sale promen recibe palazuelo con el dios gallardo bullich con el luis garcía no le quedaba otra a luis garcía que hacerle la falta o sea hay una diferencia de centímetros abismal abismal segunda de luis garcía tampoco es una buena señal o fíjate si no es buena la señal que ya va para el banco no por suerte este año tenemos dos bases de de nivel no lo había empezado empezó la línea flojito pero hay dos de menos a más pero ahora sí que está con el nivel de acierto igual que el año pasado pues mirza bullich a la línea de los tiros libres con un 81,7 por ciento de acierto octavo punto para el ala pivot bosnio va a por el segundo tiro libre este jugador que es el máximo anotador de aleja cantabria por el momento noveno punto de mirza bullich 27 20 sigue la ventaja de enrique soler juega más un gol ahí no ha podido darle la bola dios gallardo se la pide damián promes se metió por medio de bullich ahí se la roban por detrás corre san tiene a su izquierda bullich se la deja bullich vino hielo de blas espabiladísimo y rapidísimo para meter la mano y lanzar la bola a saque de fondo pondrá el balón en movimiento con e musa ahí está el de costa de marfil jugando con bullich para palazuelo hay la penetración la deja cómoda álvaro para suelo quinto punto parcial de 4-0 vuelve la diferencia a más 5 a favor de enrique soler diego gallardo abriendo para horrid horrid compromete otro triple de damia no el rebote para más simple pisó la línea según el colegiado el balón será para el cuadro de cantabria ahí habla más informe con el colegiado principal no pudo ser el balón será para alega cantabria bullich con el damián promed busca davis anda va a subir el bosnio este jugador universal prácticamente que pueda hacer cualquier cosa marcando sistema no como sabón y todo todo ahí va el tiro de palazuelo el rebote largo para quien para dios gallardo no hay contraataque juega damián prometida a su derecha horrid solo se la decide jugar promen falla metió la mano ahí horrid no hay falta y va a meterla para abajo pues no la metió protesta la falta palazuelo la recupera david orria y estadio gallardo también se frena para el triple dentro en una sucesión de transiciones de un lado a otro de la zona y el tiempo muerto de david mangas con ese 30 a 22 y esto a río revuelto ganancia de enrique soler pero es el año pasado igual esta cuerda a río revuelos el partido se vuelve loco enrique soler le saca partidos está teniendo muchos problemas para notar muchísimos luego en el descanso veremos los porcentajes pero tiene que ser muy bajo un desacierto en el tiro de tres importante enrique eso es no es que esté especialmente inspirado no pero vale a cantar ya está tirando tiros cómodos y lo está fallando lo que pasa es que uno no puede anotar tantas cosas a lo largo de un partido pero me gustaría saber o tú más o menos cuántos de esos 30 puntos han sido en transición la mitad probablemente 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 no de momento a javi nieto desde que pidió el primer tiempo muerto en el minuto 3 del primer cuarto vamos no tiene que tocar nada solamente mover sus fichas para que los jugadores de fresco tener en cuenta que son nueve nada más lo que van a jugar alega cantabria ha metido en 10 en 10 en 13 minutos ha metido 11 puntos pero están a menos de punto por en 13 minutos en 13 minutos ha metido 11 puntos pues se va a reanudar el encuentro 30 22 5 minutos para llegar al descanso ahí está jugando bully bully se la deja estaba solito solito un despiste de la defensa fernando sierra que inaugura su cuenta anotadora cayó al suelo con emusa no parece que haya nada y el árbitro auxiliar en este caso guillermo garcía que creo que reclama que se seque la cancha por la caída del jugador de costa de marfil 30 24 455 para llegar al descanso va a poner la bola en movimiento enrique soler un árbitro altísimo este ha tenido que ser jugador de baloncesto es este altísimo está al lado de diego de blas y es más alto que dijo de blas altísimo y el otro otro bajísimo y el otro no tanto el otro bajísimo con todo el respeto en todo respeto como cantaba a cerrar de esos pequeños bajitos pues ahí va jugando david orrid esos locos bajitos cantaba cerrar damian promet maxi folk hay empujones dentro de la zona juega de nuevo david orrid 10 segundos diego de blas el triple dios de blas el cuarto a la 4 la vencida vuelven los nueve puntos a favor de enrique soler 33 24 y la situación desde el lega ahora mismo yo no sé no tiene otro triple de diego de blas consecutivo máxima diferencia de partido en el minuto 16 36 24 más 12 enrique soler y david un triple de fernando sierra el rebote para fernando sierra dame a promes jugando david orrid abriendo para diego gallardo otro triple de diego gallardo de triples del enrique soler que llevan en este minuto 17 a 39 24 en el electrónico y alega cantabria fuera del partido fuera del partido y sin tiempos muertos no sí sanz no el reboteo tampoco el balón para promes lo recupera diego de blas ahí está corriendo el enrique soler juega orrid un poquito de calma un poquito de calma buscábamos el espectáculo allí ya con el aliju bueno hace que le vamos a los tres triples que vamos a decir no después de tres triples en llegada nos faltaba una liu pues mueve el banquillo david mangas y mete a toda su artillería pesada ha vuelto sanz ha vuelto a lo marín ha vuelto cimic porque el más 15 pesa el más 15 ahora llegando al descanso puede ser muy complicado no remontar 15 puntos fuera de casa es muy muy complicado ahí va el triple de bullis no dio ni en el aro recuperó el remote simis y anotó sus dos primeros puntos leo simis jugando david orrid ahí está más info lo que no lo acaba de hacer 41 26 juega bullis de nuevo ahí la pedía sanz abriendo para lo marín a lo su canasta dos puntos para agustizan ataca david orrid promete otro triple no el rebote para quien para san corriendo ya con pelesuelo este con bullis se va damian pro me la deja taponazo taponazo de maxim full o lleva tres muy arriba creo que estamos viendo el mejor segundo cuarto de la temporada de bueno el segundo cuarto me refiero si puede ser el tercero donde destrozaron el partido ahí va diego de blau de más 44 28 1 41 para el descanso vaya partidazo en este segundo cuarto de los hombres de javier nieto a lo marín con el dios de black simis el triple solo no entra el rebote para lo marín la saca fuera otro triple en este caso el dorsal número 9 de luis gómez 3 puntos 44 31 a punto de entrar ya en el último minuto del segundo cuarto del segundo cuarto jugando diego gallardo es tercera de alomarín tercera de alomarín 2 puntos más para diego de blanco y un tiro adicional 46 31 más 15 hablando diego mangas con el árbitro principal miguel ángel soto no está muy conforme alomarín con esa tercera falta a ver si la podemos ver en la repetición ahí está ahí está el balón pues sí pero vamos clarísimos le da por la cintura y fíjate yo creo que contacto no se va a ir diego de blanco al tiro libre 13 puntos el madrileño falla rebote para quien para el más chiquitito para david orrits último minuto de partido 46 31 juega orrits tiene a cimis delante de él el balón llega a las manos de promet promet se la saca de nuevo a orrits del triplo esta vez de orrits un triplazo triplazo de david orrits festival de triples del enrique soler que se ponen 18 arriba 49 31 cuando faltan 36 segundos sanz lo hizo todo palmeó simis 11 puntos de milza bulic y 49 33 26 segundos para llegar al descanso cuando david orrits con carlos pollato diego gallardo ahí está el sevillano abriendo para diego de blas ahí va diego de blas le metió el taponazo júnior sainte recupera a y orrits ha habido una serie de rechaces ninguno de los árbitros sabe dónde señalar al final el balón será para el enrique soler tiempo muerto de javi nieto cinco segundos si me lo cuentan en el minuto 3 no me lo creo bueno es que el nivel el nivel de acierto ahora de enrique soler está siendo tremendo están jugando 1 2 3 4 5 6 7 triples ha sido tremendo ha 3 minutos de enrique soler tremendo no ha admitido no se me parece que estaba el partido más o menos ajustado 4 o 5 arriba enrique soler y no lo ha roto porque no ha roto porque queda mucho pero son 16 puntos son muchos puntos que yo estaba viendo el marcador y decía si le mete ahora un triple es que se va a 19 puntos al final ya no lo tendría que hacer muy bien galega lo tendría que hacer muy mal enrique soler para bajar 19 puntos bueno fuera de casa es muy complicado pero bueno que fuera es mucho más complicado alega tiene calidad y tiene equipo como para eso pero es que el nivel de acierto de enrique soler está siendo muy muy alto lo decíamos antes el enrique soler cuando se vuelve el partido alocado cuando le saca ventaja totalmente pues cuando son las nueve casi menos cuarto de la noche a punto estamos de llegar al descanso aquí en este pabellón municipal de deportes guillermo garcía pezzi con una posesión de cinco segundos que tiene el cuadro melillense en enrique soler para anotar y abrir aún más esa enorme diferencia que hay en el electrónico de 49 a 33 gallardo ahí va a ser el que se lo va a jugar el sevillano se saca un triple lejano no el rebote para quieren el rebote fue para sal y nos vamos al descanso con ese resultado esperanzador para la western melillenses 44 33 después de un primer cuarto que acabó 16 13 también para las huestes de javier nieto y bueno salvo los tres primeros minutos de partido al que ha habido un claro dominador enrique soler muy bien atrás muy bien adelante y una liga cantabria que le está pesando ese partido este esa copa no princesa ya quizás esa falta de aciertos poco a poco se va engarrotando y muy fallo muy fallo vamos a ver cómo empieza ahora alega porque va a marcar el partido alega tiene que darlo todo aquí no cabe aquí no caben ya media cinta aquí a muerte a ver que frente está enrique soler que es un equipazo y que recuerdo que si gana hoy suma la quinta victoria consecutiva así es y además en victorias todas contra rivales de entidades no ha jugado con los que están debajo de la tabla salvo la victoria en morón todo lo demás han sido equipos de gran nivel así es pues vamos a hacer una pequeña parada en este municipal de deportes guillermo garcía pezzi cuando son exactamente las nueve menos cuarto de la noche y volveremos dentro de exactamente ocho minutos nueve minutos para seguir narrándoles este bonito partido de baloncesto en el que de momento y al descanso vence enrique soler por 49 a 33 segunda semana de la diversidad cultural de melilla desde el lunes día 16 y hasta el sábado 21 de mayo aprende participa y disfruta de la interculturalidad de melilla organizada por el área de relaciones interculturales de la consejería de cultura exposiciones talleres conferencias y espectáculos para todos los melillenses anímate y convive en esta semana de la diversidad cultural de melilla primer oper internacional de taekwondo próximo sábado 21 de mayo a las 8 y media gran espectáculo de exhibición del equipo oficial de corea del sur pabellón javier imbrota por primera vez en españa no te puedes perder este evento melilla sport capital ciudad autónoma de melilla melilla avanza con sus cuidadores de barrio personas que ofrecen ayuda a los vecinos comercios y viandantes en colaboración con los servicios de emergencia el ayuntamiento y la policía confía en su experiencia para lograr que melilla sea la ciudad que todos queremos cuidadores de barrio mejorando nuestra ciudad día a día pues aquí seguimos en el pabellón municipal de deportes guillermo garcía pezzi cuando son exactamente las nueve menos cinco de la noche y en este encuentro que están disputando sobre este parque los equipos del enrique soler y del conjunto de alega cantabria victoria parcial al descanso de los melillenses por el resultado de 49 a 33 repasamos anotadores por parte de enrique soler el máximo anotadores diego de blas con 13 puntos 3 triples maxin sol 8 puntos llegó gallardo 8 puntos 2 triples luis garcía 8 puntos david orris 5 puntos un triple damian promet 3 puntos un triple por parte del grupo alega cantabria con emuza 2 puntos mirza bullis 11 puntos un triple luis gómez un triple álvaro para suelos 5 puntos un triple alejandro marín 4 puntos y juniors a intel 2 puntos los mismos que fernando sierra que puede pasar en este segundo tiempo y no tiene que reaccionar alega obligatoriamente esperemos que no reaccione alega cantabria y que sea un partido cómodo pero bueno lo normal es que alega cantabria jugándose la copa y el primer puesto de la liga pues salga por todas tú como entrenador crees que es administrable esta renta en un partido como el que se está jugando hoy o esto es una foto fija del momento y puede cambiar absolutamente todo yo creo que como como enrique soler juega administrar el marcador pierde enrique soler tiene que jugar a lo que sabe hacer y no bajar el ritmo ni un segundo porque como lo baje va a meter en partido alega cantabria y como meta en partido vamos a sufrir hasta el final o sea que tiene que seguir haciendo lo mismo que ha hecho sobre todo a ser posible en el segundo cuarto es que no queda otra enrique soler no un equipo con muchos recursos te quiere decir con muchos recursos tácticos no es un equipo que hace tres cosas pero que lo hace muy muy bien y como nos salgamos de defender y meter triple que no está mal no no está mal el guión pero se verdad que lo hace cuatro cositas tres cositas pero la hace muy muy bien y tiene jugadores de calidad jugadores con talento un equipo largo lo tiene todo para estar arriba pero es que alega cantable también exactamente pues se va a reanudar el encuentro a las nueve en punto de la noche aquí en el pabellón municipal de deportes guillermo garcía pezzi juega ya enrique soler lo hace luis garcía a alejorda que no ha notado ni un punto y estaba siendo el máximo anotador del equipo melillense en las últimas citas de la competición y ahora juega de nuevo luis garcía el tirito corto de luis garcía sale el rebote largo para máximo lo recupera gallardo el triple de diego gallardo no el rebote en este caso para el israelí simic jugando ya para el triple de palazuelo no busca la penetración la deja tabla 2 séptimo punto de álvaro palazuelo este jugador cántabro que anota los dos primeros puntos del segundo tiempo más sin fall metió la mano vale no recuperó el balón para el triple en este caso la bola vuelve a la lejorda más sin fall más sin fall desde debajo del aro machacó 10 puntos 22 en este arranque de la segunda parte jugando a lo marín con carlos follato delante tres faltas a lo marín bull y maxim fall delante de él se sale bull y se va a jugar a la penetración ahí está adelante maxim fall se giró el bornio nuestro protesta una posible falta el rebote para el equipo melillense ya juega el triple alejorda no rebote para bull y pues un calco no de momento bueno la verdad que se han salido los dos primeros triples uno de cantabria y otro de enrique soler no saliendo con un ritmo alto bueno si mis no rebote para quien para alejorda atacando a la escorda se la deja más informa sin fue para apoyar todo apoyar el interior de la zona para luis garcía decide parar el granadino decide montar el ataque estático se la está pidiendo en la parte alta de la zona maxim fall prefiere votar el granadino ahora ha recibido sol metió la mano si mis primera falta personal de leo cimic irá a la línea de tiros libres el jugador melillense el senegalés más sin fall que ha notado tres de los cuatro litros libres que ha tirado en este partido 51 35 2 minutos y 7 segundos jugados del tercer cuarto ahí va a ir más sin fall el primer tiro libre se salió el tiro libre de maxim fall que está ya por encima de su media anotadora con 10 puntos un jugador que promedia 8 puntos por partido el segundo tiro libre tampoco el rebote para leo cimic el que juega ahora es sanz abriendo para cimic y me dejándose la alomarín alomarín va a buscar la penetración o el triple ni una cosa ni la otra se para un tiro de dos dos puntos sexto punto de alejandro marín 51 37 juega luis garcía los datos para recibir dios gallardo no va a seguir apoyando se la tiene que sacar a alejorda va a buscar la penetración hay no puede seguir a media vuelta a los primeros puntos alejandro corda 53 37 falta personal de luis garcía problemas creo que la tercera efectivamente tercera falta personal de luis garcía me imagino que irá al banco volverá a la cancha no va al banco no va al banco no es un poquito arriesgado queda mucho partido yo lo cambiaba mucho partido sobre todo porque tenemos a la biorri que no baja el nivel para nada pues javi nieto prefiere dejarle continuar a su base de referencia en los últimos cuatro años ha recibido sanz le va a buscar la falta luis garcía claro no puede defender dobla para el triple en este caso de alomarín cinco puntos consecutivos del jugador de san fernando afincado en tierras cántabras ya está en la fila de cambios david orri más sin fall a alejorda luis garcía ahí está votando el granadino va a bloquearle más informe no no puede se la tiene que sacar al otro lado acordada se saca un triple de estos rarísimos a punto de perder la posesión el contraataque del equipo malignense buscaba el 2 más uno álvaro para el suelo no pudo ser obtuvo la falta personal de diego gallardo que es la primera y bueno ya está la cantabria más metido ya está bastante más metido bastante más metido palazuelo álvaro un jugador con un porcentaje del 80 por ciento de acierto en los tiros libres va a tratar de reducir todavía más las diferencias en este partido falla el primer tiro libre álvaro para suelo 53 46 28 para llegar al final del tercero de cuarto ahí está palazuelo con el segundo tiro libre arriba adentro octavo punto octavo punto de álvaro para suelo más 12 enrique soler 53 41 jugando carlos pollato ahí va hasta la zona le metió la mano con todos sans y comete falta personal la segunda de agustín san pollato que creo que todavía no se ha estrenado pollato está ahora mismo si estamos cuatro puntos para los primer cuartos dos de ellos de tiros libres ahí va con la segunda tanda de tiros libres se salió el primer tiro libre del jugador balear de este a la pivot segunda temporada en el enrique soler ahí va a ir con el segundo tiro libre carlos pollato balón al aire tampoco rebote para maxim no se lo cubo ahí vamos a ver pues falta de cimis falta de cimis segunda de leo cimis interpreta al árbitro principal que al saltar maximo lo agarró segunda falta del israelí el balón será para diego gallardo pollatos orris saliendo a recibir dios gallardo le sale cimis ahí va el triple de david orri no el rebote para cimis poderosísimos rebote de leo cimis y juega palacuelos sacándola precisamente para cimis y mi canal o marín a lo marín canales corda nueve segundos de posición a lo marín abriendo hay bull y bonito segundo uno el triple no no pudo ser la defensa de enrique soler queda bocado la defensa queda bocado muy bien defensa pues el balón será para david orri atacando ya el base del enrique soler pollatos más simple más simple con bull y de nuevo orri 532 para llegar al final del tercer cuarto juega les corda este con diego gallardo que bien se va a tratar de irse de que el balón atrás hay que mover que tirar hay que mirar el aro recuperación de esa balón para cantabria bull y subiendo la bola jugando con a lo marín con tres faltas marín con bull y bull y saceraron no cimis cimis superó perfectamente la defensa de maxim fol el jugador de afula en israel este pivo de 2 0 8 y 23 años 53 43 parcial de 4 10 a favor del conjunto cántabro es decir que sabían que tenían que reaccionar bueno a ver yo creo que ha sido un poco espejismo no lo que ha pasado en espejismo evidentemente gracias al buen juego del enrique soler pero no es normal que el enrique soler se vaya por 19 puntos de diferencia no en el descanso creo que la falta de acierto era total bueno javi yo creo que con buen criterio ha parado el partido no quiere que esto no quiere meterlo en parte que entren otra vez no que cojan confianza y creo que hace bien parando parando el juego pero da la sensación de que el que está asumiendo responsabilidad de sí mismo sí también parece que el pulite está un poquito como más apagado que son los que están cogiendo más más no el testigo en ataque a justicia han estado bien en la parte creo que ha sido el mejor pero bueno a ver si no pero es es muy difícil defender a un equipo que está ahora mismo en cancha con bull y con tim y que teoría son el 4 y el 5 pero que lo mismo juegan de 2 que juegue que suben la pelota que bueno son jugadores que tienen diversas y que tienen muchas posibilidades son un equipo para estar muy arriba no son jugadores top de la categoría fíjate son el 4 y el 5 pero pero los dos pueden ir a la línea de 6 75 y pueden subir la bola si el baloncesto moderno pues así ahora pues juega david orri 457 para llegar al final del tercer cuarto ha vuelto a la cancha damian promes 53 43 juega lejorda y vale acordar la deja tabla muy lejos el coge su propio rebote se gira se lleva el tapón de bull y si hay una lucha allí salió el valor impulsado por maxim fold bola para cantabria no vea esta bola la han cantado en el banquillo como si fuera la victoria claro es que eso de esto empieza a tener no mala pinta no pero que están metidos están chillando por cada bola se están tirando al suelo y alegra cantar se está metiendo en el partido poco a poco pues pondrá la bola en marcha el gaditano de san fernando a lo marín jugando con sanz 4 41 53 43 más 10 enrique soler recibe marín marín que va a salir del bloqueo ahora tiene frente a la damian promes busca la penetración ahí va marín la deja tabla 2 décimo primer punto de a lo marín séptimo en este cuarto y con tres faltas la saga de los marines las salas de los marines ahí está promete el tiro de dos no el rebote para más cinco lo empujó 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 sí señor sí señor desde aquí lo hemos visto perfectamente verdad y no yo creo que sí que hacía falta empujó yo lo que sé es la segunda falta de más simple porque claramente empujó en la lucha por el rebuto eso es algo que hace mucho más infol es algo que si usa mucho lo también sí la verdad que ya le cayó una técnica en el último partido usa mucho las manos y bueno muchas veces no es consciente tiene un físico envidiable no sólo para la categoría sino para cualquier bueno recordemos el debut de más informe no sé si bueno en fuenlabrada cuando contra el madrid que no sé si puso 6 tapones en el primer día que jugó o sea que pues ahí está sanz cada vez se mete más en el partido el conjunto cántaro horrid que le defiende sigue sanz va adentro dos más en este caso de david y sanz que ponen ya la diferencia por debajo de los 10 puntos gol falta falta de milza bullying será la segunda muerta de equipo todavía no hay bonus sacará el cuadro melillense de banda a la banca san a la cancha sierra a lo marín jugará de 1 al marín por ahí estaba sin for cuidado el ataque ataque tercera de más sin fall en un minuto dos faltas a la cancha apoyados más simple se va de los partidos si la de los partidos cuando empiezo un jugador muy muy físico que tiene problemas no de físico y bueno si no se encuentra cien por cien pues cuando empieza con las protestas y de estas cosas se suele ir de los partidos diego de blas de nuevo a la cancha a lo marín necesita anotar enrique soler están pasando los minutos del segundo cuarto y solo anotado del tercer cuarto y solo anotado cuatro puntos en seis minutos y medio muy importante esta defensa para poder anotar ahí va el triple de palazuelos del rebote para que para david ahora está corriendo el equipo melillense ahora el triple de jornada estos tres puntos son de oro porque vuelven los nueve puntos a favor de los melillenses marín marín con la defensa de pollatos ahí sigue marín arriba marino el rebote para que para horrid ahora está corriendo falta falta y irá a la línea de tiros libres el jugador del equipo melillense david orri tras la tercera falta de el israelí leo cimic bueno esa falta que ha sido falta los entrenadores a veces nos gustaría entrar y darle una colleja no al jugador al jugador al final en una situación de contraataque con bono déjalo para que hace una falta en medio en media pista no pues este triple de alejorda puede puede ser la salvación del cuarto de este cuarto porque estaba muy baja está dando muy baja de minutos todavía queda queda que está en siete puntos y está en siete puntos en el 8 en siete minutos si estamos como el segundo cuarto de que se produzcan altibajos a un partido lo que pasa que los altibajos esta noche están siendo muy muy pronunciados no pues ahí va david orrid a tratar de aumentar la ventaja anota orrid seis puntos ya el segundo base bueno aquí no hay segundo luís y él juegan se alternan en los minutos el base del equipo melillense arriba el segundo dentro también 7 puntos parcial de 5 0 más 11 enrique soler 58 47 a lo marín tierra tierra con diego de blas bullis a lo marín de nuevo siete segundos de posesión a lo marín cinco segundos valor interior empujó diego de blas a mirza bullis se llevará a la falta personal el escolta melillense primera a la línea de tiros libres el bosnio que anotó nueve puntos en los primeros diez minutos dos tres minutos que está en 11 puntos y quiere inaugurar su casillero del segundo tiempo falla el primer tiro libre va a ir con el segundo este jugador a la pibot borneo de 27 de 29 años anota el segundo 12 puntos bullis vuelve ya un pibot nato a la cancha como es el caso de cone musa se va a lo marín también y entra en su lugar el dorsal número 22 sam siri horrid perdón horrid pasando la línea divisoria recibe diego de blas damian promet al guarda diego de blas miraba el aro pasos arrastró el pie justo muy 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 apurado pero arrastró el pie sí que es cierto que arrastró el pie pues pérdida del equipo melillense 222 para llegar al final del tercer cuarto 58 48 juega sanz horrid con él cinco faltas cada uno de los dos equipos bullis boyato atrás para sanz a ir jugando el catalán la penetración no puede la tiene que doblar intenta penetrar sierra le sale promes no el rebote para mucha sigue el juego ahora sierra 2 2 de fernando sierra y la diferencia que vuelve a 8 david horrid horrid con diego de blas va a intentar ganar la línea de fondo no va a poder hacer nada prácticamente la lanzó la recupera sierra e intenta jugar el jugador cántabro el balón ya está en manos de sanz el balear va hacia adentro la deja tabla dos puntos más para agustín sanz sexto punto y la diferencia se reduce a 6 pollato encontró en el camino a conemusa que comete la segunda falta personal lo que propiciará los dos tiros libres de carlos pollato y no se está superando con claridad en este cuarto cantabria se están está muy metido la defensa de regreso él tampoco está siendo la del primer tiempo y se va a hacer largo se va a hacer largos partidos está haciendo largo y sobre todo este cuarto pues pollatos con la oportunidad de darle un poquito de oxígeno al equipo de javier nieto en el electrónico de este garcía pezzi anota apoyatos su quinto punto 59 52 más 7 enrique soler el segundo tiro también lo mete dentro 60 52 más 8 jugando ya sanz ahí le sale la defensa de car de orrín juega sierra busca la penetración lo hace todo consigue la falta personal de diego de blas y además anota el jugador de este jugador sierra que ha cometido muchos errores pero que es todo corazón es el punto north acaba de notar su sexto punto del partido y va por el séptimo 60 54 arriba sierra anotó sierra siete puntos y la diferencia ya es de sólo cinco puntos para los melillenses pollatos corda abriendo para promes promes va a buscar la penetración no encuentra hueco en el triple de alex corda da en la parte de atrás del hierro el rebote para mí está público entramos en el último minuto bola para el cuadro cántabro ha habido pasos de salida no pasó con el paso cero ahora es inapreciable sanz el tiro es de sanz el rebote es para horrid horrid montando el contraataque se la deja apoyato nos chocó técnica técnica a bulic la norma norma esta de que no puede intimidar al jugador por gritar que técnica a un tercero bueno esta norma es nueva y hay que respetar técnica amir sabuli tendrá un tiro libre el equipo melillense correrá a cargo de david orri y sacará de banda jugándose prácticamente la última posesión hay cambios en el cuadro de david bangas vuelve a lo marín vuelve palazuelo se van los dos grandes junior saintel no y se va a sierra que estaba haciendo un magnífico tercer cuarto de canso 6 pues un tiro libre que tendrá david orri está en siete puntos ahí va con el tiro libre lo anota octavo balón a banda sacará el enrique soler alo marín 23 segundos una posesión más 6 enrique soler cuando se queda todavía un mundo para que acabe este cuarto y esta posición entramos los 10 últimos segundos el triple de palazuelo no pero tres tiros libres tres tiros libres que va a tener palazuelo tres faltas personales digo de blas en dos minutos ha perdido la concentración y es que esta falta ahora en este momento tres faltas bien muy mal no sólo porque sume la tercera sino porque ahora le damos tres tiros libres y la opción de lo tiene un 80% de acierto el primero dentro noveno punto para palazuelo álvaro para suelo 61 56 5 segundos dispondrá el enrique soler segundo tiro libre dentro décimo punto de palazuelo vamos a ver el tercer tiro libre pues lo anota también 11 puntos 61 57 se ponen a 3 alega cantabria 5 segundos presión a toda cancha del equipo cántabro horrid 4 segundos 3 2 ahí se aturulla no me queda nada que hacer y nos vamos al final del tercer cuarto con un resultado que era difícil imaginar cuando llegamos al descanso con 49 con 49 33 nos vamos al final del tercer cuarto con 51 61 58 es decir 12 a 25 parcial 12 25 a favor eran 16 no 16 puntos eran 19 y ahora son 10 y ahora son 3 no son 16 son más 16 no pues lo posible lo previsible no 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 bueno tenía que reaccionar como tenía que reaccionar de más quizás no tanto no quizás se podía haber alargado un poquito más bueno vamos a ver cómo aguantar enrique soler está embestida porque y como las fiestas psicológicamente clara porque alega cantabria ya ya está en partido no quizá milsa bullis le está le está costando meterse no es pero el resto ya está ya está enchufado pues esto al final no se había no se iba a dilucidar en jugadores de segundo no de primer nivel del otro equipo como puede ser los referentes como puede ser álvaro sierra o para afuera que está muy muy buen nivel no pues cuando son las 9 y 25 de la noche seguimos en directo aquí desde el pabellón municipal de deportes guillermo garcía pésimo para ver ya el desenlace final de un encuentro que sin duda ninguna ha tenido muchas alternancias en el marcador y no hay en este momento un dominador claro de lo que pueda ser la victoria final ahora es el cuarto de la verdad y tanto javier nieto como david manga se van a jugar el todo por el todo en aras de la consecución de esta importante victoria para ambos pues es alomarín el que pone el balón en juego con sierra bullis sierra ahí está bullis bullis va a buscar la penetración está prácticamente solo le sale luis garcía bullis de nuevo ahí va con luis garcía tiene que doblar la saca para sierra el tiro de 2 el rebote es para más sin fall fall jugando con luis garcía luis garcía ya tiene ahí a damian promets decide parar 61 58 más 3 enrique soler juega luis garcía más sin fall 10 segundos de posesión sigue garcía garcía para fall fall para promets promets que la deja 2 de damian promets y el enrique soler necesita los puntos de damian promets porque está solo en 15 en 5 puntos eso te va a decir que necesitamos a damian promets que aparezcan jugando a lo marín alomarín alomarín ahí está luis garcía sigue alomarín el triple de alomarín no el rebote para luis garcía corriendo ya el enrique soler lo consigue frenar sierra ha jugado diego de blas diego de blas con diego gallardo otro triple más de diego gallardo no y el rebote para sierra corriendo bullis se encuentra luis garcía cae luis garcía protesta en una falta el balón para alomarín alomarín la deja larga metió la mano luis garcía sacará de banda enrique soler un david manga enfadadísimo protesta una falta anterior sobre bullis hablando bullis con el colegiado principal no hay nada 63 58 sacará de banda alega cantabria lo va a hacer cierre se pone delante del diego gallardo mucho partido por jugarse bullis damian promets sigue bullis bullis sacando fuera para sierra se le va la sierra pero el balón vuelve a bullis bullis que se gira deja el gancho 2 muchísima clase este jugador décimo cuarto punto del bosnio vuelve el más 3 para enrique soler diego de blas diego de blas diego de blas se saca el triple tampoco entra recupera damian promets bola extra para el cuadro melillense promets otro tiro de dos sí promets el máximo anotador del equipo melillense que ha hecho ya en este cuarto tantos puntos como había hecho en los tres anteriores sierra bullis ahí está sierra va a recibir el bloqueo no jugando con alomarín le sale luis garcía luis garcía recordemos tres faltas alomarín tres faltas no anota coge su propio rebote se tiene que salir la saca para sierra el triple de sierra no el rebote para diego de blas gabinieto que manda calma a su equipo manda jugar ataque estático más sin fall diego gallardo ahí cortando por debajo de la zona diego de blas el que recibe damian promets promets con luis garcía ocho segundos de posesión ahí va luis garcía la tiene que sacar el triple de gallardo no la saca atrás y con tres segundos de maxim for cambio más sin que tiene una laguna está un poquito fuera no le está fuera le está costando no está un poquito fuera ya lo decíamos que va toda la semana con molestia y que bueno que un jugador que necesita estar físicamente al cien por cien pues sacar a alega cantabria ya está jugando sanz le defiende luis garcía con esas tres faltas se va consigue y cesar lo hace todo agustín sanz para hacer su octavo punto 65 a 62 diego de blas mas infol mas infol con diogo gallardo que bien se va digo gallardo de halo marín se encontró a sintel se asustó soltó la bola precipitadamente y el balón ha sido para esta contra que acaba culminando mirza bully para poner el más uno el más uno a falta de seis minutos y cuarenta y un segundo lo que obliga a javier nieto a marcar a solicitar un tiempo muerto pues está costando no el problema de enrique soler es que cuando no está fino atrás le cuesta mucho le cuesta mucho a ver enrique soler ha tenido cuatro minutos de muchísimo muchísimo nivel no y el resto pues no es que haya estado mal pero sí que le está costando no y tú como bien dices o está bien atrás para salir a contraataque o en estas situaciones de 5 por 5 tiene tiene más problemas no y sobre todo si su referente interior no como pollatos quizás no esté en su mejor día no es que esté mal pero no está en su mejor día y más sin que hoy está fuera del partido o bueno no se hace todo un poco un poco más difícil pues veremos a ver lo que ha sido capaz de decirle javier nieto a sus jugadores para poder salvar este partido que no olvidemos sigue ganando sigue ganando 65 a 64 es verdad que la tendencia es a la baja y es a la alza la de la de alega pero esto es baloncesto y lo hemos visto en el primer cuarto así que sacan luis garcía luis garcía subiendo la bola 6 38 65 64 recibe masifold delante del bullying sigue masifold a recordar a recordar balón para masifold hay que pintar estas son las cosas que motivan estas son las cosas que le motivarán 67 64 jugando el conjunto cántalo sintel ahí lo hace todo el tapón de masifold lástima el rebote para mirza bulic ya están 18 puntos el bosnio que promedia 17 por partido gol con alex corda alex corda con damian promet este con diego de blas diego de blas metiendo el balón para promet el tiro es de 2 está apareciendo promet 9 puntos ya el canadiense y mantiene la diferencia viva a favor de enrique soler san se va de luis garcía sale la ayuda promet el que juega es alomarín alomarín ahí se saca un tiro de 2 también anota 13 puntos alomarín ya está también por encima de sus promedios maxifold a recordar la deja para maxi se le va de las manos la recupera arriba 14 puntos si contramasas en la pintura más se van a tener que cerrar sí la verdad que está enrique soler está todo anotando cerca del aro ahora mismo juega alomarín últimos 5 minutos sintel le sale fold falta uff vamos a ver la repetición yo creo que vamos a ver la repetición yo creo que no pero no lo sé quizá con el brazo desplaza pero la verdad que no yo creo que no yo creo que no pero bueno ahí están los árbitros son los que deciden quizá él lo haya visto más claro pero pues a la línea de tiros libres ese dorsal número 8 junior sintel 71 68 falla el primer tiro libre el jugador de haití llegado a cantabria esta temporada desde el fútbol club barcelona de led plata sigue el electrónico en más tres a favor de los hombres de javier nieto el segundo tiro libre lo anota junior sintel tercer punto 71 69 entramos ya en los cinco últimos minutos de partido juega les corda luis garcía luis garcía luis garcía buscando a la sinfo no no encuentra al final es promet probablemente nuevo con luis garcía luis garcía va a buscar la penetración no puede se saca un tiro de dos no rebote a ver máximo más sinfo rebote importantísimo y una opción más para abrir la diferencia juega luis garcía diego de blas le defiende a lo marín ahí va con el triple diego de blas el rebote para más sinfo lo propulsó el jugador sí y sacará de fondo el equipo melillense otro hombre grande a la cancha por parte de alega cantabria con emusa eso es porque lo está porque más sinfo le está haciendo mucho daño allí no sí bueno hay que darle descanso a los jugadores el balón para luis garcía se saca un triple que vuelve a dejar oxígeno en el electrónico para el equipo del enrique soler y luis que siempre mete los triples importantes no cuando tiene que meterlo ahí está a lo marín pintando sobre más sinfo no el rebote lo agarró con emusa ha sacado la falta personal en este caso la primera falta personal irá a la línea de tiros libres con emusa un jugador con un 68 por ciento de acierto desde los tiros libres 74 69 cuatro últimos minutos de partido ahí está el jugador de costa de marfil falla el primer tiro libre va a ir por el segundo y este ataque puede ser muy importante si no anota ya todos son importantes pero pues no anota rebote para más sinfo ahora me cayó sierra y este ataque puede ser importantísimo para las aspiraciones de victoria de enrique soler álex corda balón para más sinfo cuidado al final luis garcía busca damian promes no lo encuentra ocho segundos de posesión hay que mirar al aro va a buscar la penetración luis la tiene que sacar atrás el triple de álex corda y fíjate lino fíjate lino si era importante esta anotación que david manga ha tenido que pedir tiempo muerto bueno es que ocho puntos a falta de tres minutos complica mucho mucho no que con el ritmo de juego que estamos teniendo todavía pueden llegar pero complica no les complica muchísimo el partido fíjate lo que decíamos en el anterior tiempo muerto de javi nieto que la trayectoria era ascendente claramente de alega y descendente de enrique soler han pasado nada más que tres minutos ni siquiera tres dos y pico y fíjate cómo ha cambiado todo bueno ya lo que vamos hablando de esto todo el partido sobre los altibajos de ambos equipos que no es para nada un equipo partido plano lo importante es llegar es llegar al final del partido en un con un pico alto no de juego pues a las 10 menos 20 casi menos 20 de la noche se va a reanudar el encuentro aquí en este pabellón municipal de deportes guillermo garcía pese con las espadas en todo lo alto con ese 77 a 69 en el electrónico y con un mundo por jugarse 3 27 3 27 que van a ser eternos tanto para colegiales como para cántabros va a sacar a lo marín que se mantiene con esas tres faltas cuando ya con sans empieza a contar el reloj que esta vez va a favor del equipo melillense bullies de nuevo bullies el público que aprieta iba bullies se encuentra damián promete en el camino sigue bullies sigue bullies se gira taponazo de máximo que ha vuelto al partido ha vuelto después del mate bueno que llevaría unos pocos de tapones pero no pero después del mate ha vuelto se le ve otro máximo y está con cuatro faltas ahí está máximo abriendo para digo de blas el triple de diego de blas 16 punto más 11 a 2 minutos 40 segundos juega bullies le consigue sacar la falta personal a damián promete será la segunda irá el bosque a la línea de tiros libres esto está listo para la sentencia en absoluto yo hombre yo creo que no pero el de que soler lo tiene muy muy de cara y tiene de cara pero enfrente tiene un señor equipo es se merece todo el respeto porque es capaz de hacer cualquier cosa sí hombre pero ahora ahora dosificando un poco que ahora sí que hay que dosificar y ir a faltas y ir a faltas a la línea de tiros libres bueno están en cero faltas alegras 19 puntos bullies ya y este 20 qué jugadorazo dejo escapar en melilla baloncesto bueno para las platas sí que sí que es totalmente decisivo para la oro también hombre pues vamos a ver ahí hay falta personal la cuarta de a lo marín primera de equipo cuarta falta de a lo marín no lo va a cambiar no van ganó a lo marín ahora ya yo creo que no yo creo que va a aguantar y si te vas pues te vas 80 71 2 35 para llegar al final del partido enrique soler a punto de sumar su quinta victoria consecutiva alega pues veniendo permitiendo que zornocha pueda jugar la final de la copa su alteza real la princesa de asturias luis garcía alejorda alejorda diego de blas luis garcía con el palazuelo 2 25 damian promet tras 12 segundos de posesión axi infol alejorda hay que buscar una acción positiva o una falta el triple de luis no si el triple al final dentro el triple de luis garcía y mete ya el 83 71 más 12 a 2 minutos tremendo enrique soler ahora al final ha vuelto falta personal creo que de alejandro gorda efectivamente primera falta y en la cuarta vuelve a la cancha sanz se va sierra y esto yo que el maloncesto no me atrevo a decir nada he visto tantas cosas en mi vida pero esto está ganado esto debería estar ganado vamos a ser realistas a pulis sanz está ahí está jugando con pulio otro tapón más de más sin sol desde ese mate y ahora está jugada vamos a ver jugando luis garcía consumiendo segundos 1 45 1 44 1 43 cuidado acordada el luis garcía tiene a damián promen a la derecha solo luis garcía luis garcía luis garcía el mejor partido con diferencia de la temporada bueno pues muy bien pero no no sé creo que este tiempo muerto o debería haber llegado antes o de otra manera sí sí por eso te digo 36 85 71 al final una presión a toda cancha piensa que tiene más que tienen una falta sí pero es que ha faltado 136 no sé vamos creo que esto ya sí que está finiquitado y me extraña a ver un equipo como aleca cantabria jugándose lo que se juega y con una sola falta no ya con un partido decidido creo que ha tenido un bajón mental importante pero bueno hay que reconocerles que están haciendo un temporada 2 que son un gran equipo son un gran equipo pero creo que un equipo así con muchos recursos individuales y tácticos no sé yo qué decirte David Manga es un buen entrador que lleva muchos años sabe lo que saben a que juegan mentalmente el equipo creo que ha pegado un bajón importante pues solo 36 más 14 enrique soler a punto de sumar esa importantísima victoria con un más sin folk que desde el mate que me tiene que pegó en el minuto 3 de este último cuarto ha hecho otro partidazo como el de luis garcía ya juega sierra sierra va a ir hacia el aro directamente juega diego de blas diego de blas alejorda ahora van a hacer falta sigue luis sigue sin hacer falta dos contra uno pérdida del balón precipitación javi nieto que reclama calma javi nieto que reclama juega sierra pues hay falta personal hay falta personal hay falta personal de diego de blas que se va cuarta cuarta de diego de blas irá a la línea de tiro libre álvaro palazuelo que está ya con 11 puntos el canterano y que podría reducir las diferencias pero se me antoje que a 1 13 del final muy complicado va a ser que este partido lo pueda sacar adelante el cuadro cantado ahí va álvaro palazuelo falla el primer tiro libre va a ir con el segundo el jugador de cantabria ese dorsal número 10 pero ya se ve otra actitud los jugadores de cantabria a la vez como resignado ya hombre ya 13 puntos a falta de un minuto ya yo creo que alega ha entregado la cuchara dos bases luis garcía david orrid amarrategui cabineto inteligente por su parte evidentemente horrid le faltó sierra le mete la falta sierra la será la segunda pero es que es la segunda falta de equipo en la segunda falta de equipo parece ser que la mesa dice que ha pedido cambio javi nieto javi nieto dice que no ha pedido ningún cambio el árbitro principal le dice a javi nieto que tiene que aunque estaba aceptado en la silla de banco máximo de cambio más informe ya compras que son a la silla de cambio esa es la silla de eso es lo que estaba rápido que lo estaban señalando no ha sido de cambio en la calle la del speak en la otra de la del 7 cuidado con esta pérdida recupera horrid no al final el balón se le fue a palazuelos sacará de banda el conjunto melillense 1 0 4 85 72 álex luis garcía entramos en el último minuto solo hay que pasar pasar y pasar y consumir juega le garcía ale garcía con damian promed empujado claramente por bull y bueno ya al final lo va a tirar al suelo pero bueno no se pita nada juega horrid 6 segundos recupera bull y haciendo su estadística hay baúl y para hacer su punto 22 85 74 álex álex tiene toda la pista prefiere parar horrid 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 perseguido por palazuelo falta personal tercera de álvaro palazuelo 31 segundos para el final del partido victoria merecida del enrique soler super merecida y sufrida y necesaria pues golpe de autoridad del enrique soler en la categoría pues creo que sería muy importante y muy bonito que el enrique soler se metiese en playoff pues lo tiene ahí lo tiene ahí lo tiene ahí depende ya de ellos horrid 20 segundos 20 segundos 5 de posesión el triple no va a penetrar diego de bla la deja rebote para alejorda 9 segundos hay que dejar ya pasar el tiempo no jugar no jugar por respeto a lega cantabria no jugar exactamente no jugar por respeto a lega cantabria y victoria de 85 74 para el equipo de javier nieto frente al uno de los grandísimos y poderosísimos equipos de esta led plata en un partido que si tuviéramos que definirlo en un gráfico estadístico estaría lleno de clientes de sierra bueno parece parecería no un electrocardiógrafo algo así ha sido muchísimos tirones pero con momentos puntuales de enrique soler tremendo no ha habido por lo menos recuerdo tres minutos en el segundo cuarto y otros dos minutos antes del tercer minuto antes de terminar que han sido de un nivel tremendo ¿no? con situaciones hasta de cuatro triples seguidos pero del mismo modo que ha habido momentos tremendos de enrique soler ha habido también desapariciones lo mismo que le ha pasado a lega si bueno a ver evidentemente esta victoria es gracias al buen trabajo de enrique soler pero la lega cantabria una lega cantabria que está arriba con el equipazo que tiene no se puede permitir estos altibajos ¿no? yo creo que el equipo estaba agarrotado y en los momentos se estaba jugando la copa y cuando han visto que pues que no le salen las cosas y que estaban perdiendo la oportunidad bueno pues se le ha agarrotado el brazo y no ha salido las cosas le ha penalizado el segundo cuarto le ha penalizado ha sido definitivo el segundo cuarto teniendo en cuenta que después al final del tercer cuarto se han ido a 3 puntos ¿eh? bueno recordemos a ver una situación concreta recordemos también que en el primer cuarto han metido me parece que en el primer cuarto 2-11 han metido lo hemos dicho ¿no? 13 puntos en 11 minutos me parece y han metido Santilo sin anotar 6 o 7 minutos bueno creo que han tenido por lo que decíamos muchísimo altibajo y yo creo un poco debido a la presión ¿no? seguro que han estado hablando ¿no? sobre la copa y sobre jugar un partido de estos fuera de casa pues no es lo mejor ¿no? porque cuando tienes estos malos momentos si estás en casa pues el público te tira para arriba pero aquí pues... pero yo hay un detalle del cuarto cuarto cuando Cantabria se pone a un punto y está jugando con Sierra y Palazuelo y de repente cambia y mete a Musa y a Junior Sintel y el equipo se viene abajo sí, yo creo que ha ido a darle descanso pero yo creo que ha sido ya en el tercer cuarto en el último cuarto bueno, en el último cuarto cuando... es que ha sido muy a tirón es que al final tienes un equipo de esta categoría con esos jugadores al final tienes que darle su protagonismo a todos y es verdad que ha coincidido con los dos aleros españoles ¿no? Sierra y Palazuelo tener esos momentos pero... bueno, son circunstancias y al final el entrenador que sabe dosificar a sus jugadores ¿no? bueno, esto Lino desde el punto de vista de la clasificación desde el punto de vista de la competición lo decía antes de terminar el partido esto es un golpe de autoridad de Enrique Soler es decir, aquí estamos, llevamos cinco victorias consecutivas a lo mejor alguien podría decir pero bueno, no había enfrentado a los grandes el primer grande que ha venido por aquí se va con un menos once Segunda semana de la diversidad cultural de Melilla desde el lunes día 16 y hasta el sábado 21 de mayo aprende, participa y disfruta de la interculturalidad de Melilla organizada por el área de relaciones interculturales de la Consejería de Cultura exposiciones, talleres, conferencias y espectáculos para todos los melillenses Anímate y convive en esta semana de la diversidad cultural de Melilla Primer ópera internacional de Taekwondo Próximo sábado 21 de mayo a las 8 y media gran espectáculo de exhibición del equipo oficial de Corea del Sur Pabellón Javier Inbroda por primera vez en España no te puedes perder este evento Melilla Sport Capital Ciudad Autónoma de Melilla Melilla avanza con sus cuidadores de barrio personas que ofrecen ayuda a los vecinos, comercios y viandantes en colaboración con los servicios de emergencia, el ayuntamiento y la policía confía en su experiencia para lograr que Melilla sea la ciudad que todos queremos Cuidadores de Barrio mejorando nuestra ciudad día a día